Bueno, buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias Eduardo, dueño de casa. Muchas gracias señor Presidente Chito por la invitación a participar de este evento. Es un enorme gusto para mí estar hoy acá, sobre todo a partir de que el año que viene, el año pasado, perdón, con el Presidente del IPCBA, hemos blanqueado una larga relación a través de un convenio de colaboración mutua entre el INTA y el IPCBA. Me han gustado mucho los conceptos de Eduardo porque de alguna manera son coincidentes con lo que pensamos en el Consejo Directivo del INTA. Quienes por ahí me han escuchado en algún otro momento, en otras circunstancias, yo valorizo muchísimo el carácter de política de Estado de la institución que hoy me honro en presidir que es el INTA. Yo creo que como argentinos, en un país latinoamericano, realmente es muy importante que tomemos conciencia de construir políticas de Estado que se dan a partir de los consensos y de los acuerdos. Y creo que el INTA es uno de los pocos ejemplos que podemos tener los argentinos de cómo se construye una política de Estado. Desde ese punto de vista, realmente adhiero a los conceptos de Eduardo porque creo que estamos en momentos tan importantes y tan desafiantes para el país que va a requerir que todos los argentinos pongamos mucho esfuerzo en sostener, en fortalecer las institucionalidades. Hace poquito leí un trabajo de que en el mundo los países que triunfan son aquellos países que han respetado las reglas, han respetado las instituciones, se saben dar ámbitos de consensos para la construcción. Y en este sentido estamos en una clásica jornada ya que nos tiene acostumbrado el IPCBA, que es una de las instituciones paradigmáticas del sector productivo. Yo creo que también en este sentido tenemos que los que estamos en materia productiva agropecuaria, en producción de alimentos, en producción de carnes, tenemos que también hacer una reflexión y felicitarnos por haber logrado, después de muchas discusiones en su momento, haber logrado tener este instituto, este IPCBA, al que tenemos que poner mucho esfuerzo, mucho trabajo para fortalecerlo y que realmente se transforme en una de las columnas vertebrales de este sistema productivo argentino. Y en ese contexto estoy absolutamente convencido que estamos adentro de un negocio que a futuro ofrece realmente un paraguas casi que inigualable. Es decir, el mundo está, todos los análisis y estudios que uno lee y escucha, el mundo sigue demandando proteína animal, la demanda está sostenidamente creciente, el nivel de producción no lo es tanto así. Y Argentina, ahí coincido con Eduardo, tenemos un inmenso potencial para desarrollar hacia adelante. A nosotros como institución del Estado Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tenemos las dos cosas, la investigación y la extensión metida adentro, nos queda la responsabilidad de generar conocimientos que entendemos lo estamos haciendo. en nuestro programa de producción animal, que habrá en este encuentro profesionales que le van a estar contando algunos enfoques que estamos trabajando, en materia de sanidad animal, digo, estamos en la institución trabajando fuertemente con el sistema que tiene el INTA, es decir, articuladamente con las instituciones del sector en nuestros centros regionales, en nuestras estaciones experimentales, en nuestras agencias de extensión, con el objetivo de generar los conocimientos necesarios para que la potencialidad que tenemos se haga realidad. De ahí en adelante que estos conocimientos se transformen en innovación, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo por ponerle en estas cosas, de ponernos de acuerdo, porque no todo es tranquera adentro lo que podamos hacer, sino que las empresas, o sea, el sector productivo, los campos, realmente están enmarcados en políticas nacionales que nos exceden, pero nosotros trabajamos para que por lo menos lo que los productores manejan y que pueden modificar, tengamos los conocimientos para hacerlo. Así que yo realmente estoy enormemente contento de estar hoy acá, espero tener la oportunidad de estar presente en todas las jornadas, porque estoy absolutamente convencido que el trabajar por la institucionalidad en nuestra Argentina, por el fortalecimiento de la institucionalidad, es un camino que es responsabilidad de todos y obviamente es responsabilidad también nuestra. Así que muchas gracias a todos ustedes por la presencia, muchas gracias a nuestro director regional, a los directores experimentales por estar presente y por haber colaborado en esta jornada, y estamos convencidos que a lo largo y a lo ancho del país estaremos acompañando al IPCBA en estos encuentros que son tan productivos para el sector. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Amadeo Nicora, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.